lo primero que deben hacer es ir ajustes configuración o configuraciones como aparezca en sus celulares con cualquiera de estas formas luego busca la opción que dice wifi en algunos celulares puede aparecer de otra manera puede decir conexión o conexiones luego le dan a wifi con lo que la parezca igual que a mí y la mayoría de los celulares samsung la opción es diferente en otros modelos o marcas de celulares dependiendo la versión tienen un beneficio es que pueden buscar la dirección ip del router o del modem directamente para administrar el router es decir para configurarlo y cambiar la contraseña en los samsung mayormente le va a aparecer en otros celulares pero la persona que no le aparezca la dirección ip del router le voy a dejar abajo el link de esa aplicación que se llama ipconfig la pueden ir buscando lo que quieran si la voy a dejar abajo el link el enlace directamente de google play store para que descarguen y instalen es esta Volunteer luego buscar la opción que dice gateway o gateway es decir puerta de enlace para poder entrar a la configuración del módem o router y así poder cambiar la contraseña la pulsa y se va a copiar automáticamente en el portapapeles la opción que dice gateway o gateway luego van al navegador que tengan y copian la dirección ip no se preocupe la persona que tenga la dirección ip 172 16 01 o 192 168 11 funciona lo que pasa es que estoy en república dominicana este es el modem hg 531 versión 1 puede variar dependiendo el país pero funciona no se preocupen el nombre de usuario es admin en mi caso en ese modem ya que en otros router o modem puede ser diferente puede ser en admin luego admin como contraseña también usen usen de nuevo como contraseña administrador administración admin 1234 puede ser diferente dependiendo el modo en el router donde estén también influye pero abajo también le voy a dejar una página para que puedan buscar el nombre de usuario y la contraseña que viene por defecto mayormente en los modem o routers dependiendo la marca o el modelo en mi caso es admin y la contraseña es lcn que está atrás del modem del router en algunos de los routers o modem aparece el nombre de usuario y la contraseña es bueno que verifiquen que miren su modem o router a ver si lo dice en otros modem ponen la dirección mac como nombre de usuario y contraseña en otro lcn también como usuario y contraseña vuelven cualquiera de estas formas luego le dan iniciar sesiones para poder entrar y poder cambiar la contraseña del wifi luego busca la opción que dice básico lo que tenga en ese modem o que le aparezca igual que a mí en ese modem o lo que tenga que ver con wifi luego clave pre compartida wpa en mi caso es así que aparece ustedes buscan si le aparece de otra forma lo que tenga que ver con cambiar la contraseña es bueno que la primera letra sea en mayúscula que tenga más de 8 caracteres y que también tenga números recuerden que tenga números la contraseña que tenga más de 8 caracteres para que sea una contraseña segura y es bueno que deshabiliten el WPS si quieren para así proteger más su cuenta de los hackers luego le dan haga clic aquí para mostrar la contraseña esa fue la que puse ahora como ejemplo luego le dan enviar para así poder cambiar la contraseña y ya finalmente se va a cambiar la contraseña de wifi desde tus celulares fácil y rápido muchas gracias por ver ese vídeo adiós